Hace muchos años, Windows tenía una herramienta incorporada que dejaba al usuario colocar objetos en el escritorio. Desde calendarios hasta diapositivas con imágenes, pasando por relojes analógicos. Hola amigos de Youtube, soy elstef41, y en este video tutorial les voy a enseñar como instalar los gadgets de Windows 7 o Vista, en las últimas versiones de este sistema operativo. Para poder hacerlo, necesitaremos descargar una herramienta gratuita llamada 8Gadgetpack. Nos dirigimos a su sitio nuevo oficial, entrando al siguiente enlace que encontrarán en la descripción de este video. Ahora le damos al botón de download, situado en la columna derecha de la página. Cuando haya culminado, abrimos su instalador. Esperamos a que se prepare. Al abrirse, simplemente le dan al botón de instalar. Como ven, es muy sencillo y no precisan tener que ir página por página configurando cosas. Esto puede tardar unos minutos. Es probable que durante el proceso de instalación, les salte una notificación mencionando que los gadgets aparecerán en cada inicio de sesión. Es normal, y podrán desactivarlo más adelante dentro de la propia herramienta. Cuando termine, dejan la casilla activada para que se muestren. Y lo cierran. Al cabo de unos segundos, empezarán a aparecer los tradicionales gadgets, que solíamos ver en Windows Vista y 7, dentro de una sidebar. Si desean desactivar esa barra y mostrarlos sueltos, hacen clic derecho en cualquier parte del panel, en 8 Gadget Pack Tools, y le dan a Disable Sidebar. Se reiniciarán, con el modo que le establecieron. Esta utilidad no solo incorpora los nativos que venían preinstalados oficialmente, sino también algunos que venían en complementos externos. Entre ellos, un cronómetro configurable desde una fecha determinada, unas gráficas que muestran el rendimiento del sistema en vivo, una calculadora, etc. Dentro del menú de herramientas que vimos recién, pueden alargar los gadgets automáticamente, revertir los cambios que hayan aplicado, y desinstalarla con un clic. Si quieren agregar más gadgets de los que ya trae, pueden ingresar al siguiente sitio, win7gadgets.com. Encontrarán una galería con un montón de ellos, los cuales podrán descargar a su gusto. Simplemente se dirigen al que gusten, y le dan al botón de Download & Install. Luego de descargarlo, extraen su contenido, y le dan doble clic al archivo del que desean instalar. Si les aparece una advertencia de SmartScreen, hacen clic en Más información, y en Ejecutar de todas formas. Les notifica eso porque lo descargaron de internet. Finalmente, en esta última ventana le dan a Instalar. Y ya tendrán su juguete nuevo. Es posible que algunos no sean compatibles o presenten problemas menores, aunque lo normal es que les funcione de esta forma. Espero que esta breve guía les haya servido. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.